Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy voy a explicaros el por qué tengo tanta confianza en Shiba Inu y hasta dónde creo que podríamos llegar con su precio y en torno a todos sus proyectos. Antes de ello, quiero agradeceros todo el apoyo que estamos recibiendo recientemente en el canal, ya que tenemos bastantes visitas por cada vídeo y un apoyo en torno a suscriptores, que la verdad que me hace muchísima ilusión tenerlos por aquí. Así que nada, ojalá sigáis apoyando el canal de la manera que lo estáis haciendo y ojalá sigamos creciendo de esta misma forma. Tengo que deciros una pequeña anécdota que voy a introducir aquí porque me apetece y es que es la tercera vez que intento grabar este vídeo. Puede ser que si vuelve a pasar esto simplemente siga grabando y se acabó ya que no me da más tiempo y es que os explico un poquito qué es lo que ha pasado. Estamos en una oficina y tengo un teléfono en el cual, pues bueno, tenemos un horario exactamente para cuando puedo llegar a atender el teléfono o no, pero las personas al final se lo acaban saltando y acaban haciendo lo que les da la gana. Ya hay cualquier persona que lleva llamando desde las 2 del mediodía cuando simplemente la atención de este teléfono es a partir de las 5 del mediodía. Llevamos no sé cuántas llamadas y me está fastidiando bastantes vídeos. En este caso puede ser que si vuelven a llamar y estamos por la mitad del vídeo o cualquier historia, simplemente lo dejemos sonar. Está en otra habitación, así que sonará algo de fondo, pero espero que el micrófono no llegue a coger tanto ese ruido. En este caso, como veis, Shiba Inu, vamos a volver ya al tema, vamos a dejar esta anécdota a un lado. Lo tenemos a día de hoy en 742 puntos, hemos llegado a caer como máximo hace un par de días y ahora mismo lo tenemos en 795. Sí que es verdad que el día de ayer estuvimos en verde, estuvimos dándole la vuelta a lo que viene siendo Bitcoin, pero como recientemente Bitcoin no para de caer, pues simplemente todas las criptomonedas se están viendo bastante arrastradas. Si nos vamos dentro de CoinMarketCap vais a daros cuenta que Bitcoin no es el problema, sino que si nos ponemos a ver Shiba... Por ejemplo, Bitcoin ha perdido, perdonad, Shiba Inu no es el problema, todo es por culpa de las diferentes criptos. Bitcoin ha caído un 30%, Ethereum un 38%, luego tenemos por aquí a BNB que ha caído un 26%, como estáis viendo todas han caído entre un 20% a un 40%. Son locuras absolutas y aquí mucha gente ha acabado perdiendo muchísimo dinero, así que tenemos que seguir con pies de plomo con mucho cuidado y esas manitas de holders de diamantes, las cuales no tenemos que llegar a vender nuestra inversión. ¿Por qué creo que Shiba Inu va a acabar subiendo y por qué creo que nos van a dar tantas noticias buenas? Os lo explico rápidamente. Para quien no lo sepa, cada cierto tiempo se producen nuevos ciclos dentro de las criptomonedas y esto funciona de esta forma. En el momento que todo el mundo piensa que las criptomonedas son una estafa y que todo el mundo está vendiendo porque empiezan a salir rumores de que las criptos no valen para nada, muchas criptos se van a ir a cero y tal, es cuando realmente tenemos que mirar de invertir en estos proyectos, debido a que como todo el mundo se está saliendo, están dejando este proyecto de forma regalada. Es ahí cuando todo el mundo tiene que acabar comprando, que por cierto, hago un paréntesis aquí bien grande, todos los vídeos que hago en este canal son a modo de entretenimiento y no están hechos como una especie de asesoramiento para poder invertir en nada de esto, si cualquier cosilla que diga en el vídeo os lo tomáis como referencia para la hora de invertir o cualquier cosa, tiene que ser bajo vuestra propia responsabilidad, así que tener mucho cuidado. Y es que como digo, cuando todo el mundo tiene miedo y quiere vender, es cuando los inversores de verdad acaban comprando. En el momento que está todo calmado, es cuando seguimos holdeando, y en el momento que cualquier persona que tu vecino que nunca ha sabido nada de criptomonedas te empieza a hablar de las criptos, es momento de vender el proyecto y simplemente salirse y esperarse durante un largo periodo de tiempo, ya que próximamente vendrá una gran recesión y acabará volviendo a caer otra vez el precio y simplemente es un ciclo. Cada cierto tiempo hay grandes caídas y cada cierto tiempo hay grandes subidas de precio. En este caso, estas subidas se le llaman Valran, que son simplemente que de repente el ciclo de todas las tendencias y tal cambia y se vuelve alcista. En este caso nos dicen, ¿qué es un cripto Valran? Una carrera alcista criptográfica es un periodo de mercado en el que los precios de cualquier activo criptográfico son estables y aumentan constantemente. Este es el momento en un mercado financiero cuando los inversores expresan un gran interés en un activo, la aceleración acelera su demanda. Así que estáis viendo que al fin y al cabo es simplemente que durante un tiempo el ciclo es totalmente alcista y casi todas las criptomonedas dan beneficio. Eso quiere decir que has podido invertir ahora y de aquí a lo mejor una semana ya tienes beneficios porque la cripto no ha parado de subir. Y en ese punto es donde vamos a llegar. Se prevé que en próximos tiempos, en próximos meses puede llegar a haber un Valran y es algo que me interesa bastante, ya que se prevé que va a haber un cambio de tendencia. Así vamos a estar esperándolo. En el momento que se produzca esto, no es simplemente mi punto fuerte para invertir en Shiba Inu ya que al fin y al cabo, si tenemos un Valran, cualquier tipo de criptomoneda va a acabar subiendo. En este caso, ¿por qué me decanto y por qué decido que Shiba Inu es una buena moneda para invertir en el próximo Valran? Os los voy a explicar brevemente. Por un lado tenemos que están creando un metaverso, para quien no sepa lo que es un metaverso es una especie de juego de mundo abierto, entre comillas, donde vas a poder estar jugando y haciendo cosas con diferentes personas en un modo online. De esa forma tú vas a tener un personaje, vas a poder interactuar y aparte vas a poder tener diferentes formas con las que posiblemente vas a poder generar ingresos y eso es una forma muy atractiva y que a muchos de nosotros nos llega a llamar bastante la atención. Por otro lado tenemos más proyectos porque como digo, lo importante de cada una de las criptomonedas es que aparte de haber un Valran, tenga algo detrás por lo cual pueda llegar a potenciar el proyecto. Es decir, no me vale simplemente que por decir, hay un Valran, voy a invertir en esta cripto porque sí o sí va a acabar subiendo de valor y sí o sí voy a acabar ganando. Sino que no lo tenemos que plantear de la mejor manera y decir, vale, vamos a ver qué proyectos tienen detrás. El hecho de que una criptomoneda que anteriormente era una memecoin y ahora se ha vuelto una criptomoneda con bastantes usos y que sea una de las más utilizadas y con una comunidad bastante grande, perdonar, pues hace que me dé bastante interés invertir en ella. Por otro lado, quitando todo lo que es el metaverso, tenemos toda la colección de Shiboshi y es que van a crear 10.000 NFTs que van a poner a la venta, los cuales van a poder también, pues bueno, hacer que esta criptomoneda llegue a generar bastante capital. Por otro lado, se prevé que van a sacar de su intercambio, van a sacar Shibashwap 2.0, el cual va a tener una gran mejora e iremos viendo qué es lo que pasa con el tiempo. Por otro lado, también a más a más, quieren crear una stablecoin y ya por último quieren crear, esto es, la creme de la creme, creo yo que es el proyecto estrella de Shiba Inu y es Shibarium, diréis algunos de vosotros. ¿Qué es Shibarium y por qué crees que esto lo va a cambiar todo? Shibarium básicamente es una red de capa 2 que se construye por encima de la blockchain de Ethereum. Es más, vosotros seguramente conocéis Ethereum, es la segunda criptomoneda con más capitalización de todo el mercado de las criptomonedas. Aunque a día de hoy ha pegado un pelotazo bastante grande y ha caído muchísimo de valor, sigue siendo la segunda en el mercado. En este punto podemos llegar a ver que cuando invertimos en Ethereum o compramos, se produce un gas fee, que es simplemente lo que se le da de transacción a diferentes mineros y tal por verificar que tu transacción sea correcta. En estos puntos se cobra muchísimo dinero, muchísimos dólares, lo cual hace que no salga casi rentable en según qué casos utilizar Ethereum. Es por ello que Shiba Inu ha visto este gran problema, ya al estar ellos mismos dentro de la red de Ethereum han querido solucionarlo. ¿De qué forma? Van a crear una red dentro de Ethereum en la cual ellos mismos van a ser los dueños, los creadores de todo esto y todas las personas que vayan a hacer transacciones a través de Shibarium, que simplemente imagino que irá junto con Shibaswap, pues podrán hacer transacciones con un bajo coste de fee, es decir, de pasar de cobrar decenas de dólares, a lo mejor dicen que puede llegar a ser gratuito o como mucho cobrar algunos que otros centavos. De esta forma puedes ver que muchísimas transacciones pasarán a ser parte de Shiba Inu y ellos mismos, a nada que cobren una pequeña comisión, podrán llevarse gran parte de todos estos dineros. Por otro lado, se volverán bastante famosos en el punto en el cual pues digan, hey, voy a hacer la transacción a través de ellos porque es mucho más económica que hacerla desde cualquier otro sitio. Y eso viene muy pero que muy bien. Y aparte, Shibarium quiere llegar a solucionar la velocidad de todas las transacciones, es decir, intentar hacer que puedan ocurrir muchas más transacciones por cada segundo que pase. Así que como veis, esto sería mi visión de lo que creo que va a poder pasar con Shiba Inu. Yo opino que en pocos años vamos a volver a estar otra vez en ese máximo histórico que muchos de nosotros llegamos a ver de los 8000 puntos. Ya que al fin y al cabo, si conseguimos llegar a ese precio, que en eso también me baso, cuando simplemente éramos una meme coin y todo el mundo invertía por pura especulación, imaginaros de aquí a unos meses cuando estén todos los proyectos en marcha, qué es lo que podría llegar a pasar. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.